Bajo la atenta mirada de carabineros apostados en diferentes puntos de la avenida Presidente Ibáñez en torno al edificio consistorial, es que llegó Francisco Javier Ríos Ríos, presunto autor del crimen de la pequeña Sofi ocurrido el pasado 25 de enero. En una primera instancia la información era difusa, no se sabía si efectivamente el hasta ahora único imputado por su presunta autoría el crimen de la pequeña estaba o no en el interior del edificio de la Fiscalía, lo que con el pasar de los minutos fue confirmado por fuentes ligadas alente persecutor. Precisamente el hermetismo que ha existido en torno a las diligencias investigativas para aclarar este hecho de sangre ha sido criticado por la corporación que nació al alero del horrendo crimen. La confidencialidad que hay de parte de las autoridades para que la comunidad en general no tenga conocimiento de lo que está sucediendo con este juicio. Nosotros como corporación una de las cosas que hemos solicitado al ministro Blumer, a los presidentes de la comisión tanto de la familia como de justicia, solicitamos justamente que en el caso de Sofi sea un juicio transparente y donde la comunidad y la ciudadanía esté toda informada de qué es lo que quiere la gente. Pero Cofré va más allá, pues insiste en que la comunidad quiere estar informada de los avances de las diligencias en torno al presunto parricidio que impactó a Puerto Moni y el país. Lo que quieren es estar informados, quieren saber en qué es lo que va, qué penas se les van a dar, cuándo va a ser el juicio y las resoluciones que se van a tomar. Entonces, me parece que si las autoridades están haciendo esto tan oculto, no debe ser, están haciendo una mala jugada y la ciudadanía puede tener una reacción contraria a lo que ellos creen. En pocos días más, se cumplirá el plazo de cinco meses fijado por el Tribunal para la investigación de los hechos. Pero la corporación que lleva el nombre de la fallecida niña dice no ver con malos ojos la posible extensión de este plazo para realizar más diligencias. Si se tiene que ampliar para que se castigue a todas las personas que son responsables dentro de este hecho tan macabro que le sucedió a la SOFI, obviamente que nosotros esperamos que se amplíe el plazo antes que un magistrado venga y se declare incompetente por falta de pruebas. Entonces, obviamente que si es necesario para que se investigue bien y se vean quiénes son realmente los responsables de esto, si tienen que aplazarlo que lo hagan, pero que no lo hagan oculto, que la ciudadanía esté informada de qué es lo que queremos. El próximo lunes 25 se cumplen cinco meses desde la muerte de la pequeña SOFI y cuatro días después se cumplirá el plazo investigativo dado por los tribunales, quedando por saber si este será el definitivo o se extenderá y si la investigación se cerrará con el hasta ahora único imputado en el caso.